¡Mira de puta! ¡Mira de puta! ¡Mira de puta! ¡Ahora tenia que venir policias por allí! ¡Cortarle el pazo y machacarle a mi hijo! ¡No vea la actualidad! ¿Donde coño esta la policia? ¡Me cago en mi puta vida! ¡Mira, mira! ¡Mira donde esta la policia! ¡Mira donde esta la policia! ¡No vea! ¡Nura cualidad! ¡Gracias!